Hola que tal, buenas noches, estoy aquí en Tamagawa, cerca del río Tamagawa y vine a hacer un poco de ejercicio, a caminar y a correr un poco, está haciendo un calor bastante bueno, ya empieza a hacer mucho calor aquí en Tokio, algo que no falta, aquí en Japón son las máquinas de bebidas y las máquinas de cigarro también. Aquí hay una, dos, ahí enfrente hay dos más, cuatro máquinas expendedoras de bebidas nada más aquí en este pedacito y voy a seguir caminando aquí más adelante, le voy a dar a la izquierda y vamos a encontrar más máquinas, aquí están y es sobre la misma calle, es nada más como a un minuto, está una de refrescos, tres máquinas de cigarrillos aquí. Aquí en Japón mucha gente fuma, bueno al menos en Tokio he notado que mucha gente fuma y vas a encontrar máquinas expendedoras de cigarrillos casi por todos lados y aquí hay dos máquinas de bebidas más, muchas máquinas. Un día platicando con un amigo japonés le pregunté, oye ¿por qué hay tantas máquinas expendedoras de bebidas aquí en Japón, aquí en Tokio? Y bueno me comentó que en dado caso de que haga un terremoto, un desastre muy grande aquí en Japón y el agua potable no esté llegando a las casas y no haga nada que beber, entonces la gente se puede dirigir a las máquinas expendedoras que están en todos lados a adquirir algo de beber y cuando eso sucede, cuando hay un desastre grande, entonces las bebidas se reparten a la gente sin ningún costo y uno pensará, bueno ¿qué pasa si se va la luz? ¿cómo se abren las máquinas? En ese caso uno va y rompe las máquinas, no, no es cierto, no. En ese caso al parecer donde está establecida la máquina, ya sea un restaurante o un estacionamiento o un edificio de apartamentos, hay una persona con una llave y cuando sucede un desastre grande, entonces esta persona abre las máquinas para que la gente pueda tomar algo de beber. Como ven aquí está esta máquina expendedora, este es un restaurante nada más que está cerrado ahorita y la persona dueña de este lugar ha de tener una llave para poder abrir la máquina. Bueno es esto por el día de hoy, buenas noches, hasta luego.